en charco azul fue donde surgió la leyenda del monstruo de la laguna decían que llegaron a encontrarse 100 muertos en el fondo y que los cuerpos no salían hinchados por efectos del agua sino encogidos y que todos eran hombres y ninguno de la zona han emergido una serie historias y relatos que dan cuenta de la imaginación y vivencia de sus pobladores ante la existencia de un monstruo en la laguna los relatos de algunos pobladores anuncian un fabuloso monstruo similar a una gran culebra eléctrica o un gigantesco pulpo que dejaba en sus víctimas dos mordeduras y hematomas visibles en cuello y piernas asimismo se planteaba la existencia de una hermosa mujer que deambulaba en horas de la noche por el barrio para capturar a hombres desprevenidos que estuviesen cerca a las orillas de la laguna los seducía y les atraía hacia ella con el único propósito de arrancarles los genitales sin embargo los cuerpos de personas ahogadas en la laguna se encontraban encogidos y sin indicios de ahogamiento estaban disecados en lugar de estar hinchados por la ingesta de agua las víctimas ya sea de la mujer que habitaba el pantano o de los otros monstruos de la laguna no eran habitantes del barrio sino gente foránea quienes muy seguramente tenían personas allegadas en el sector en contraste para otros habitantes los únicos hechos verídicos estaban asociados a la muerte de aproximadamente 68 personas en su mayoría hombres y niños los muertos encontrados en la laguna de charco azul correspondieron con un periodo de violencia en la ciudad estrechamente vinculado con el poder y conflictos del narcotráfico el cartel de cali en dicha época los cadáveres encontrados fueron en realidad víctimas de la violencia tirados a la laguna durante varios años los monstruos que habitaban la laguna se constituyeron entonces en una defensa formada en el imaginario de los habitantes del barrio frente a los asesinatos en ser y cadáveres abandonados en este lugar